A continuación, Isaac nos contará algunas de estas grandes experiencias con sus clientes. Yo tengo un cliente que me pidió una casa que se construyó en Coyoacán, por ejemplo. Durante el proceso creativo fue lento, pero siempre una relación como muy positiva. Y cuando se definió el proyecto, se definió el proyecto, me pidió que yo me encargara de la obra. Yo no construyo, pero hubo un tercero que la construyó, pero nunca lo vi en la obra. Él iba los domingos, vivía cerca de la casa, iba los domingos, revisaba, había cosas que no le gustaban, me hablaba el lunes y yo le decía, mira, esto lo estamos haciendo por esto. Yo a veces lo aceptaba, a veces no, yo cambiaba, pero fue una relación como muy fluida y por eso le tengo especial cariño a esa casa. Es un proyecto que me gusta y además acabó siendo lo que acordamos, porque muchas veces de lo que hay en el papel a lo que acaba sucediendo, hay tantos participantes en la realización de la arquitectura que a veces se vuelve algo muy complejo, siempre es muy complejo, pero a veces se vuelve como conflictivo. Y hay obras que son fluidas y que uno acaba agradeciéndolo muchísimo. Isaac está convencido que en México hay más oportunidad de trabajo para los arquitectos que en otros países. Aquí siempre hay remodelaciones u obras por hacer, mientras que en otro lado, si no se trabaja para una gran compañía, es difícil construir. Simplemente en los últimos 15 años, la Ciudad de México se ha transformado de manera impresionante. Los tiraderos de basura que cubrían gran parte de Santa Fe, hoy son ocupados por oficinas y grandes corporativos de empresas transnacionales. El periférico ahora cuenta con un segundo piso, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuenta con dos terminales y para quienes gustan de una buena vista panorámica, también se construyó la Torre Mayor en pleno reforma. Hay proyectos más fáciles que otros. Por ejemplo, yo ahora, en este momento, estoy haciendo un proyecto para el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que es un proyecto al que yo le tengo muchas ganas. Es un proyecto de unas instalaciones que van a ser símbolo a nivel mundial de la calidad de la calidad de la ingeniería en México, de la calidad de la UNAM como institución, y yo creo que, ojalá se lleven a cabo, van a ser obras que hablen muy bien de un país que está preocupado por la calidad de las construcciones y la seguridad en las construcciones. Es un proyecto para unos laboratorios de ingeniería, de laboratorios de materiales, laboratorios donde hacen maquetas muy, muy grandes, a veces se escala uno a uno y las prueban con presión para ver hasta cuándo aguantan las estructuras y, por lo tanto, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para construir las construcciones del futuro. Le tengo muchas ganas, pero, como son especialistas, eso ha hecho que cada cosa que uno propone sea cuestionada. Y eso ha sido sumamente cansado como proyecto y llega uno a cansarse del proyecto mismo y está haciendo una pesadilla. Yo espero que eso cambie radicalmente en un tiempo muy corto y que esto se olvide y que le siga teniendo yo mucho cariño a ese proyecto. Entre los premios y reconocimientos a los que Broitz se ha hecho credor destacan el Record Interior Award, otorgado por la revista Arquitectural Record de Estados Unidos y la medalla de plata en la Bienal de Bulgaria en 1991. En la Bienal de Arquitectura Mexicana 2008 ganó la medalla de oro por el edificio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia ubicado en Tequisquiapan, Querétaro. De este último proyecto surgió un libro sobre la obra el cual fue presentado en la FIL de Guadalajara el año pasado. Dos semanas previas a la presentación del libro el proyecto fue fuertemente cuestionado y criticado en una presentación que Broitz tuvo en la ciudad de Oaxaca. Yo debería haber contestado que en Oaxaca hay muchos casos de edificios que se imponen en el paisaje y que la iglesia requería imponerse en lo social y para eso requería que sus edificios fueran edificios predominantes dentro del paisaje. Ahora, yo te puedo decir que yo creo que mi edificio no es predominante dentro del paisaje. Es una pieza más dentro del paisaje y yo creo que yo fui bastante respetuoso de las condiciones propias de la zona y del terreno que hicieron que el edificio sea lo que es. Apasionado de su época, fascinado por las transformaciones que suceden en la sociedad, Broitz se describe como contemporáneo de su tiempo. Curiosamente, él nunca ha puesto su nombre en sus obras. Definitivamente es algo que no le interesa. No, voluntariamente no. O sea, a mí no me interesa tener una firma. O sea, no me interesa siempre usar un mismo material, no me interesa pintar siempre los muros de los mismos colores. No me interesa que me identifiquen. Lo que me interesa es poner una pieza en un contexto. Si ese contexto requiere que esa pieza sea de determinada forma, con determinado material, con determinadas características, pues esa pieza va a ser así. No va a ser Isaac Broder el que se ponga ahí, va a ser una pieza de arquitectura. Entonces, esas piezas de arquitectura se adaptan a las circunstancias. Hace 12 años creó el emblemático edificio Amsterdam de la colonia Condesa. La historia es curiosa. Un día saliendo Isaac de su departamento, que se ubicaba en el edificio Basurto, descubrió que a cuadra y media de ahí vendían un terreno que estaba baldío. Ese mismo día pidió un préstamo y se hizo de él. Hoy, este es el edificio donde vive. Un espacio en donde las formas juegan con los sentidos para crear un estilo que se aísla de lo común. Daniel Bonilla, Giancarlo Manzanti, Miquel Adrià, Benjamín Campos, Fernando Donis, Alfredo Hernández, Gabriel Merino y una lista enorme de arquitectos son los nombres de los hombres que han compartido no solo proyectos, sino también sueños con Isaac. La manera como los arquitectos aprenden es viendo la obra de otros arquitectos. Por otro lado, los viajes alimentan su creatividad. En ellos, aplican perfectamente aquella frase que dice los viajes ilustran. ¿Qué más inspiración que eso? Aunque por el momento Isaac no cuenta con una musa, él confiesa y acepta su admiración por la mujer. En general, las mujeres son musas. El género femenino y cómo piensa y cómo actúa. Pero no, no hay así una persona en particular. No. Y de arquitectos, pues también he ido evolucionando, transformándome en mis gustos, en mis preferencias y aunque sigo siendo, yo creo, muy fiel a mis primeros maestros de la arquitectura, pues igual surgen nuevos personajes que te alimentan como creador también. con una vida de altas y bajas, Isaac se ha caracterizado por defender sus ideales. Como buen artista, es un hombre culto y un excelente conversador. Por algo, sus conferencias son exitosas. Sincero consigo mismo, prefiere leer libros y ver películas con temas que dicen las netas de la vida. Por algo, durante su vida de estudiante, no se perdió ninguna película de Bergman y a pesar de que Brod gusta mucho del cine, su queja es que no ve tantas películas como realmente quisiera ver. Los hijos de Isaac decidieron tomar un rumbo ajeno a la arquitectura. Su hija Sofía es diseñadora gráfica y su hijo Daniel estudió ciencias políticas y economía. Al final de la entrevista, Isaac nos contó una situación algo chistosa. Pues resulta que cuando su hija Sofía se encontraba estudiando la carrera, le pidieron una tarea que tenía que ver con arquitectura. Isaac, como buen padre y amigo, se ofreció a hacerle esa tarea. Para sorpresa de todos, la calificación que obtuvo su hija fue la peor de toda su carrera. ¿Lo pueden creer? Pues muchas gracias por habernos acompañado. No olvide visitar nuestro website líderesmexicanos.com Soy Raúl Ferraez y los espero la próxima semana a las seis en punto de la tarde para contarles en voz de sus protagonistas otra apasionante historia de éxito. Que tengan un excelente inicio de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!